¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Arian de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Ramblaces, esto es sobre la calle Puerto Las Peñas, al cruzo con Puerto Madero y Puerto Ensenada, en este lugar pues bueno, están las autoridades municipales, los cuerpos de auxilio, tomando conocimiento acerca de un accidente, un percance vial que se registró aquí sobre esta calle, sobre esta bajada, la Puerto Las Peñas, una pareja de adolescentes de dieciséis y diecisiete años de edad, que viajaban a bordo de una motocicleta, pues bueno, se accidentan en esta, en esta bajada, pues bueno, de acuerdo a lo que comentan, le tronó una llanta, la llanta delantera, le tronó la motocicleta, se desconoce si pisó algo, si golpeó algo, el caso es de que le truena la llanta y terminan derrapándose la pareja de jovencitos, de ella se observa una menor de aproximadamente dieciséis años de edad, trae un uniforme de una escuela secundaria, y bueno, presenta un fuerte golpe en la cabeza, de acuerdo a lo que comentan los vecinos que llegaron aquí a tomar conocimiento de los hechos, pues bueno, revelan que luego del accidente, la jovencita comenzó a convulsionar, situación por la cual solicitaron en breve la presencia de las autoridades y de los cuerpos de auxilio, arribando a esta patrulla, la PB cuatrocientos diez, y aquella ambulancia, la B setenta y nueve, de protección civil y bomberos, de momento, pues bueno, ya atendieron a la pareja de adolescentes, ya los atendieron aquí en el lugar, se encuentran justo ahí donde se encuentra este joven de camisa naranja, por ahí se encuentran, no los podemos enfocar, primera, porque son menores de edad, y para continuar, pues bueno, presentan lesiones considerables, ella está sangrando de forma abundante de la cabeza, en tanto que el jovencito presenta escoriaciones en las piernas y en los brazos, por ello, los paramédicos de protección civil están atendiéndolos en este lugar, los están, pues, revisando para manera, pues, de determinar si es necesario o no su traslado a un hospital. De momento, los oficiales de vialidad municipal han llegado también a este sitio, están tomando nota, ya llegaron los familiares de ambos jóvenes, a manera, pues, de poder llegar aquí a un acuerdo entre ellos y determinar hacia qué hospital van a ser trasladados, es decir, saber si cuentan con seguridad social o si serán llevados al hospital regional o algún hospital particular. Esto lo van a determinar ya, este, el traslado más bien lo va a determinar el personal paramédico y el sitio donde serán llevados lo determinarán los familiares de momento, los oficiales de vialidad, el personal de seguridad pública municipal, están tomando conocimiento de este accidente, están conscientes, ellos los dos están, este, pues, bueno, si presentan lesiones, pero están conscientes, sin embargo, pues, bueno, es obligación de las autoridades tomar conocimiento del percance vial, a manera, pues, de si sucede una situación mayor, pues, bueno, tener el antecedente de cómo, de cómo se dio este accidente aquí en la colonia Ramblase. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen, y un momento más, la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarita, esto se debe la presencia de las autoridades y de los cuerpos de auxilio, aquí sobre la calle Puerto Las Peñas, en la colonia Ramblase. Los dejo con esta imagen. Muy buenas tardes.